Desde que juego esto me estoy quedando calvo, mi novia imaginaria me dejó, se me encogió la mondada Pero las vistas van para arriba, eso es lo que importa, ya me quieren hasta cortarme ¿Qué es esa mierda? Ya empezamos con las charadas ¡Ole! Me les sé todo ya, me tienen traumado Otra vez aquí, bien preocupado Tranquilo, ¿para dónde? Ay Dios mío, ¿qué es eso? Casi me da una vaina Pues mano, con el corazón no se jodan No, pero es del susto que me quieren matar, mira esa mondada ¿Esto qué? Ok Sáqueme de aquí Me voy a meter por su abajo, pa' ver Mondada Y si me quedo esperando, viene pa' acá, ¿qué quieres que haga? Corre, Forrest, corre Hablamos, zapa Algo va a pasar aquí Ahí está Facilito, mi rey, yo lo sé todo ¡No jodas! Y no se rinde, ve, me está casando Aquí hay que andar a cuatro ojos, tú ves Compá, esto está demasiado fácil Estas son las vainas que me pasan a mí por andar de bocón Siguiente puerta, compá Ok, no jode, ¿y cómo llego hasta allá con creativo? ¡Che! Con cualquier tecla, esta onda se cae Hijos de puta, voy a lanzarme un techo ¡Woooh! ¡Aaah! La vaina así era volando ¡Ja, ja, ja! Ey, ey, ¿cuál es eso? Ahora sí Puedes subir lo que tú quieras, Karen Mumbach Ok, tengo que hundir el botón este Ahora el de abajo Y por último Entiendo Uy, esa pared y ese techo Yo sabía Pero sin problema, mi rey Los nervios son para las locas Bebe, como Flappy V Pero como un millón de veces más fácil ¡Ay! Ahora sí Ya se me hacía raro con mí Pero debe Facilito Siguiente, siguiente ¡Hola, buenas!